Con una jornada recreativa llena de concursos, premios y música, se llevó a cabo en la hacienda La Moringa de Melgar, Tolima, la celebración del Día de la Secretaria de la Universidad de Cundinamarca. Dicho evento sirvió para la integración de las y los trabajadores de las diferentes seccionales y extensiones, así como de la sede principal. Bajo un agradable sol y en medio de divertidas actividades, las secretarias y secretarios del siglo XXI se vincularon a esta excursión en la cual se pretendía, por parte de las directivas, rendirles un homenaje por su dedicación y esfuerzo. La actividad estaba dedicada a las secretarias y auxiliares de oficina de las diferentes extensiones, sedes y oficinas de Bogotá de la universidad. La idea era que se hicieran actividades institucionales enfocadas a generar cultura institucional y a trabajar sobre el plan rectoral de la generación siglo XXI. Las secretarias agradecieron el ameno detalle, ya que éste las hizo sentir parte fundamental del proceso y vitales en el objetivo de conseguir la acreditación en alta calidad. Un agradecimiento a toda la universidad, especialmente al señor rector y por esta actividad que es un momento de integración y en un momento que todas las secretarias lo necesitamos, un rato de esparcimiento y es como una motivación para seguir poniendo empeño para toda la universidad. Muy agradecida con las directivas, en verdad es una actividad muy buena porque nos saca de nuestra rutina diaria y una actividad en la cual nos hace compartir con otros compañeros de otras sedes. Esos espacios nos permiten hacernos sentir que el trabajo de nosotros vale, que es un trabajo que aporta al desarrollo de la comunidad educativa de todas las sedes porque pienso que todos quienes estamos aquí, hombres y mujeres secretarios de la Universidad de Cundinamarca, hemos venido contribuyendo a que la labor educativa sea reconocida a nivel del departamento. Entre risas, juegos y alegría, se compartió esta jornada que será de grata recordación para todos. Gracias por ver el video. Gracias.